A mí, hace mi traje no me va a bajar. Tú eres terco, ¿no? Te va a dar con tu plazo. Tú eres terco. Te dije que me bajaste de mi paradero. ¿Por qué eres terco? ¿Por qué eres terco? No me puedes bajar donde tú quieres. No me puedes bajar donde tú quieres. Dame mi pasaje. Oye, ¿cuál toma si no está saliendo del trabajo? Dame mi pasaje. Dame mi pasaje completo. No me vas a bajar donde se te da la gana. Una vez más, el maltrato a los pasajeros es puesto en evidencia. Ocurrió en la carretera central y quien recibe los agravios es una reportera de nuestro canal. Bueno, yo salí del canal a las 2 de la mañana aproximadamente y tomé este chosicano, los conocidos chosicanos, y desde Santanita aproximadamente empezaron a hacer correteo con dirección a Santa Clara. Yo le pedí con anticipación que me bajen el paradero y me dijo que no iba a parar en el paradero de Las Sorres y que paraba en Santa Clara. Y Santa Clara está como a 3 cuadras del paradero de mi casa. Y en Santa Clara es una zona muy peligrosa porque siempre roban, y más en la madrugada. Talía Rosales viajaba hasta Santa Clara. Debía bajar en un paradero cercano a su domicilio, pero sin razón aparente más que una clásica correteadera. Un bus de la tristemente célebre, línea conocida como el Chosicano, la quiso dejar más de 300 metros del paradero que ella indicó como su destino. ¿Tú sabes qué es peligroso bajar a esta hora? ¿Por qué hacen correteo? Sí, sí, sí. Si te llevas rápido, ahora te quedas. Oye, ¿tú eres c***o o qué haces? Ahora, al toque, ahora, eh. Dame su lucha al toque, hombre. Está, mira, está, está, está. Ojalá, a mí no me está grabando porque... ¡Rápido! Así te grabe, vea el toque. Dame su lucha. O sea, entre el cobrador y el chofer se burlaban de lo que estaba ocurriendo. Paró cinco segundos en Santa Clara y siguió avanzando. Y si seguimos avanzando, y los que conocen la carretera central saben, es que conforme vas avanzando es más oscura la zona. La zona que está entre Santa Clara y Huaycán. Y él me pedía que me baje en cualquier lugar. La periodista había avisado a su padre que estaba llegando. Al ver que su hija nunca bajó del bus, Guido Rosales salió a buscarla. Fueron momentos muy, este, angustiantes. En realidad no quisiera que ninguna persona pasara por esa experiencia porque viendo todas estas situaciones de violencia que se vive en nuestro país, hemos pensado en lo peor, ¿no? Que era víctima de un secuestro. Solo vi que pasaban a velocidad dos chosicanos. Lo cierto es que el chofer y el cobrador de la empresa 78SA la quisieron hacer bajar donde ellos querían. Luego siguieron su ruta, manteniendo la retenida sin importarle, los reclamos. Solo se detuvieron en el kilómetro 21 y medio cuando la policía los intervino. Señor, buenas noches. Soy periodista de Panamericana Televisión. Mire, he venido desde Santa Anita. El señor ha hecho correteo. Ha venido a toda velocidad. Lo tengo registrado en el video como ahorita estoy grabando. No hay ni cargo. El año pasado, tras ocasionar un grave accidente de tránsito, esta misma empresa fue suspendida por dos meses por la Municipalidad de Lima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.